Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva actualización de noticias del Júnior de Barranquilla. A pesar de la triste eliminación de la selección Colombia el día martes ante Argentina, el equipo Tiburón y sus directivos deben estar felices y frotándose las manos gracias a la excelente actuación de Luis Díaz en esta Copa América. El Guajiro jugó un partido consagratorio ante Argentina e incluso superó a Neymar y Messi en estadísticas de ataque, con 11 gambetas y 18 duelos ofensivos ganados, a diferencia del brasileño que maneja un promedio de 6.8 gambetas y 12.6 duelos ganados. ¿Cómo beneficia esto a Júnior? Pues el equipo Tiburón es dueño del 20% de los derechos deportivos del actual jugador del Porto, que hoy en día tiene una cláusula de rescisión de 80 millones de euros. Esto quiere decir que si un equipo lo quiere, deberá pagar ese monto y a Júnior le corresponderían unos 16 millones de euros de esa futura venta. Siguiendo con las buenas noticias, en la mañana de hoy se conoció que el Villarreal y Carlos Baca no seguirán juntos. Pero, para que Baca pueda retornar a Júnior, el club debe reactivar las conversaciones y no dormirse, debido a que el atacante tiene ofertas de equipos en Europa y Sudamérica. Quien sí tendría todo acordado con Júnior es Cristian Martínez Borja. Según se conoció en las últimas horas, el goleador del IA de Quito está muy cerca de estampar su firma y ser presentado como nuevo refuerzo en ataque. Se conoció que Júnior de Barranquilla haría pública la contratación dentro de algunas horas. Además, en los planes de las directivas del club está repatriar a Baca, lo que significa que la llegada de Martínez Borja no restringiría la anhelada vuelta de Carlitos. Alejándonos un poco del tema de refuerzos, Amaranto Pérez habló el día de hoy y emitió un mensaje a la afición con respecto al apoyo que debe recibir el equipo y que se eviten presiones extras para los jugadores. Dentro de esa exigencia que nos pone el aficionado, que es muy importante, yo creo que hay momentos donde hay que separar la exigencia con la tensión que se está generando en el grupo. Me parece que ustedes tienen que ser aliados nuestros, entendiendo claramente que hay muchas cosas que no se les han podido dar, pero al final la exigencia es una cosa y todo lo que la presión extra que se les está generando a los muchachos me parece que no favorece. Por último, Júnior de Barranquilla notificó que Sherman Cárdenas, jugador que en el último semestre estuvo en Independiente Santa Fe, llegó a un acuerdo con la directiva para rescindir su contrato y quedar como agente libre, lo que permitiría que se diera su regreso al Bucaramanga, equipo de sus amores. Con esto finalizamos el video, no olviden seguirnos en redes sociales como arrobatocasports en Twitter y Facebook en Instagram, también nuestra cuenta exclusiva de Júnior, arrobatocayuniorista en Instagram y Facebook, y por supuesto, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y dejar sus comentarios. Nos vemos en un próximo video, un abrazo para todos. ¡Gracias!